Grito en silencio, mi voz no hace eco Vivo en una cueva donde a veces paso miedo Tal vez si me duermo, mañana despierte cantando Pataleo descalza, a veces hago ruido Me canso, tomo aliento y respiro a mi ritmo Tal vez si me duermo, mañana despierte cantando Caracol cambia su muda, con mis cosas y recuerdos Tambalea mi balanza, soy un péndulo sin peso Yo ya no soy yo Intento mantenerme en mi barco de papel Todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés Jugando con mi equilibrio, gano dos de cada tres No estoy sola, estoy conmigo, salto trampas de ratón La tormenta es pasajera y los palos de cartón Pendiente e intermitente, palabras en el cajón De las arañas en mis dedos se me enreda el corazón Salgo a la calle, me pongo mi mochila Voy arrastrando los pies, tarareándole a la vida Tal vez si subo la cuesta, la baje cantando Trepo atropella, agujetas me sujetan Hoy me nula mi reflejo, bailo el agua, la marea Y tal vez si el sol me seca, amanezca cantando Dame lentes para ver, hoy me muevo sin querer En la taza del tío vivo, gira el mundo a mis pies Corto el viento con mi voz Intento mantenerme en mi barco de papel Todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés Jugando con mi equilibrio, gano dos de cada tres Que no estoy sola, estoy conmigo Salto trampas de ratón La tormenta es pasajera y los palos de cartón Pendiente, intermitente, palabras en el cajón De las arañas en mis dedos se me enreda el corazón